Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderemos cómo responder a un mensaje en específico en Instagram. Iremos a Instagram. Ahora vamos a los mensajes en la parte superior derecha. Vamos a un mensaje. Ahora lo único que haremos es deslizar el mensaje el cual queremos responder. Y ya podremos responderlo. Y así de fácil podemos hacerlo. Y eso es todo chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.